Hola, bienvenidos a una nueva receta en el canal de Cocino con Tina Hoy vamos a hacer una receta que es muy vistosa y muy fácil de hacer y la vamos a hacer en la olla, el horno, etc. Bueno, os voy a ir diciendo, vamos a hacer un árbol de navidad que para estas fechas queda increíble pero no vamos a hacer el árbol de navidad de chocolate, nocilla, etc. Vamos a hacer un árbol de navidad salado Bueno, he puesto de momento una olla con abundante agua y sal a hervir y aquí vamos a echar unas espinacas y ahora os voy contando, coceremos las espinacas os digo ahora el tiempo que tardo en cocerlas, que son nada segundos lo que se ponen ya blanditas y os voy diciendo Vale, yo he puesto dos bolsas de espinacas de 300 gramos cada una porque se quedan en nada y si me sobran, luego os diré la cantidad exacta que he usado para la receta si me sobran, las voy a utilizar para otra cosa entonces, de momento las tengo aquí hirviendo ya prácticamente han bajado y las acabo de echar estoy ahora mismo, mirad y ya prácticamente las tenemos en el punto donde las queremos vale, pues ya han hervido nuestras espinacas y las vamos a escurrir yo tengo esta olla que es de cocer pasta que la verdad es que es maravillosa porque viene con un escurridor viene una olla dentro de otra y en esta vienen agujeritos para escurrir vamos a apagar el fuego y retiramos ahora vamos a picar un par de dientes de ajo para sazonar un pelín con sal y ajito nuestras espinacas y que tenga un poquito más de saborcito el hojaldre aunque ya el queso que le vamos a añadir le va a dar bastante sabor picamos el ajito os voy a poner ahí para que me vayáis viendo como trabajo a ver, os voy a bajar un poquito picamos el ajito pequeñito yo ya lo he laminado y ahora ya lo estoy lo estoy cortando finito para que no se note mucho así más o menos en unos trocitos chiquititos ¿lo veis? tampoco tiene que ser mucho vale, perfecto y ahora añadimos en nuestra sartén un chorrito de aceite de oliva ponemos nuestro ajo picado sin dejar que se teme porque sabemos que el ajo si se tuesta en exceso amargaría y le vamos a añadir nuestras espinacas una vez que le añadimos las espinacas como tienen todavía un poquito de agua de la cocción el ajo va a parar va a parar de freírse por lo cual no se nos ponga negro que es lo que queríamos evitar en este momento de aquí como veis me sobrarán espinacas y preparado pero no me importa con una bolsa de 300 gramos de todas formas luego os dejaré los ingredientes en la cajita de información pero con una bolsa de 300 gramos para dos placas de hojalgue rectangulares tenemos más que suficiente daros cuenta que tiene que ir el queso rallado y de untar mezclado también lo podemos hacer si queréis una variante las espinacas con bechamel y también las podemos hacer con una bechamel espesita y untarla sobre sobre el hojaldre siempre tenemos que esperar a que la preparación esté fría para poderla poner en la masa de hojaldre si no la masa de hojaldre se humedecerá mucho y no le vará igual en el horno bueno ya vamos fenomenal estoy ahora mismo reduciendo el agua que evapore todo el agua que tiene las espinacas de la cocción están en un punto ya las he probado de sal y todas están riquísimas y a ver que subo este un poquito que me veáis mejor ya y ahora lo que le voy a añadir es una cucharada de queso y voy viendo para que se haga como una cremita vamos viendo mirad como va fundiendo el queso con las espinacas se va haciendo cremita un poquito más otra cucharada le vamos a poner mirad las cucharadas son grandes vale ya separe la mitad de las espinacas con lo cual tendré aquí como os he dicho una bolsa de unos 300 gramos de espinacas fresca también lo podéis hacer con espinacas congeladas si os resulta más fácil vale mirad cuando las espinacas están con el queso en este punto que ya veis que se va secando el queso que lo va secando la cocción le vamos a añadir el queso rallado en este caso tengo este que es de marca el campo rallado para gratinar pero me vale perfectamente lo voy a echar dos puñados colmaditos como medio paquete de queso de hilo y ahora vuelvo a moverlo hasta que quede integrado ahora vuelvo a conectar perfecto ya está empezando a tener que moverse bastante porque se pega si no el queso abajo tener cuidado no se os pegue que el queso igual amarga mucho cuando se queda socarrado y veis que ya la textura es muy 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 cremosa y se nota la untuosidad del queso perfecto en este punto es en el que está ya las hemos probado están muy ricas y las voy a pasar a un cuenco a que enfríen aquí les podemos añadir como idea si queréis además un poquito más festivo le podemos añadir unos piñones queda también riquísimo le podemos echar un poquito de pimienta negra todo lo que a vosotros os guste dentro de que queden bien los sabores mirad han quedado cremosísimas a ver si cojo un tenedor y veis la textura mejor lo veis han quedado súper cremosas y luego estas las vamos a untar las vamos a poner en la masa de hojaldre en cuanto enfríen un poco yo ahora como hace frío les voy a sacar mi truco que las pongo en la terraza y se enfría la receta y bueno yo no lo dejo enfriar del todo porque tengo algo de prisa y solo quiero que lo veáis pero vosotros si podéis dejarlo preparado con antelación el relleno y luego solamente tenéis que precalentar el horno a 200 grados que es la temperatura idónea para el hojaldre lo calentamos a 200 grados y mientras lo estamos calentando vamos haciendo nuestra figura ahora vais a ver como os digo yo lo tengo todavía no sé si apreciáis que sale humo y está caliente pero bueno vamos a ver si conseguimos hacerlo así y así lo podéis ver bien vamos a ver que os lo voy a enfocar esta es la lámina de hojaldre vale y lo vamos a extender aquí la masa vamos a ver si lo veis bien me quito sobre todo importante que quede bien todo el medio todo el medio bien con con relleno porque es donde va a ir nuestro árbol de navidad vamos a ver lo vamos extendiendo bien los piñones echarlos si tenéis oportunidad aquí en casa es que hay dos personas que no le gustan los piñones y por eso no los he echado pero está riquísimo con piñones le da además un toque crunch porque siempre que nuestros platos tengan el toque crujiente diferentes texturas nos hará que esté todo mucho más bueno vamos a ver vais viendo como lo voy extendiendo poquito a poco como no quiero luego que se me salga el queso aunque los bordes que los bordes del todo no se queden con relleno así más o menos quedaría perfecto eso es un poquito más por aquí a igualarlo ahí bien ahora le echaríamos un poco de queso rallado por encima a todo lo veis que estamos echándole por aquí el quesito mirad como va me muero ya de ganas de probarlo el hojaldre que le gusta casi todo el mundo crujiente que es muy festivo vale y ahora le vamos a poner encima nuestra otra masa vamos a extenderla la pegamos aquí abajo a los bordes de esta para que vaya igual ahí bien perfecto muy bien nos ha salido fenomenal vale ahora lo que voy a hacer es pasar esto bueno lo vamos a pasar a la a la fuente de horno que ya tengo aquí con con el papel de horno vale para pasarlo más cómoda lo que voy a hacer es apagaros un segundito lo paso cómoda con las dos manos bien y ahora vuelvo a conectar vale perfecto esto ya así simplemente así sería una empanada riquísima de cinacas sin necesidad de hacer el arbolito ni nada de eso pero bueno por las fechas en las que estamos vamos a enredarnos un poquito y ahora es la habilidad que cada uno tenga Olga Olga lo hizo el otro día mi amiga Olga para los que la conocéis hizo el arbolito de chocolate y la salió perfecto vale yo primero lo marco y luego lo iré quitando vamos a ver luego iré quitando estos trozos que luego los pondré también en otra bandejita y haremos otras formas ahora lo vais viendo un segundito voy a coger un plato vale ya tenemos la base de nuestro árbol y ahora vamos a hacer la forma así y así vamos cortando vale ahora igual que hemos hecho con esto quitaremos los trozos sobrantes ahora lo voy quitando a ver bien uno menos vamos a quitar este es un poco enredosa vale son recetas que son un poquito enredosa vale antes se me ha cortado vale cuando os estaba enseñando como ir haciendo las ramas vale estaba diciendo que la receta es un poquito enredosa pero que cuando hay niños en casa es una receta en la que le podemos meter verduras y aparte ellos se divierten vale le vamos cortando las ramitas una dos ya las vamos haciendo a la par que las de las otras vamos a ver a mi me cuesta un pelín más porque como os he dicho antes no he esperado a que se enfríen las espinacas del todo por impaciente vale os lo tengo enfocando lo más posible para que lo veáis bien como se hace vamos a ver cogemos la rama la estiramos y la giramos sobre sí misma y esto sería lo que tenemos que hacer da igual el lado para el que lo hagamos a ver cogemos la otra rama y hacemos el mismo proceso lo veis voy a quedarme yo haciéndolas y ahora os enseño el resultado vale pues este sería el resultado final vale ahora lo que vamos a hacer es algunos de los trozos con un molde los cortaremos y los pondremos también vamos a ver que lo veáis mirad tengo un molde de arbolito y lo voy a poner aquí otro vamos a poner otro a este ladito y lo otro no os penséis que lo voy a tirar aunque estos retales luego yo los pongo en otra bandeja los horneo y ya y ya lo pongo para comer de otras maneras bueno ahora queda vamos a batir un huevo para darle un bonito color el color del hojaldre que tanto nos gusta un color dorado batimos bien a mí me gusta echarle a este huevo unas puntitas de sal y un cras de pimienta para que tenga un toquecito yo y mis toquecitos os vais a hartar de escucharme decir un toquecito vale pues ahora a pintar pintores esto a los peques les encanta hacerlo así que si tenéis niños en casa no dudéis de hacer este tipo de recetas con ellos son cosas que les vuelven locos y ayudar colaborar en casa es siempre una buena idea así que bueno vamos a pintar esto bien y de aquí le vamos a echar ahora lo vais a ver un poquito de queso unas hebras de queso para que se queden doraditas espero que si lo hacéis la receta que espero que sí porque está buenísima sé que no me veis mucho o me veis con la cara cortada intento agacharme pero lo pongo así porque me interesa más que veáis cómo va el proceso del del arbolito no es una receta difícil pero hay que saber cómo hacer las ramitas y cómo hacerlo todo entonces me interesa más que veáis todo este proceso que me veáis a mí que ya me veis en los vídeos de las compras etcétera esto me interesa más que lo veáis así vale le damos un pelín de queso por encima así y a los arbolitos chiquititos y al horno que va ahora os digo el tiempo que ha estado en el horno bueno pues ya he terminado el tiempo en mi horno lo he tenido 18 minutos pero vamos depende de cada horno o sea eso sí que es una cosa que depende de cada horno voy a sacarlo que pinta que pinta chicos madre mía esto tiene una pinta exquisita no sé si lo veis bien pero tiene una pinta deliciosa el hojaldre bien cocinado que me quemo que bonito por la forma de arbolito de navidad vamos a ponerlo en un plato un poco más bonito y ahora pues ya lo tenemos aquí presentado como yo lo llevaría a la mesa mis arbolitos y mi árbol de navidad de hojaldre relleno de espinacas riquísimo sano bueno bonito que voy a decir yo está delicioso mirad crujiente lo tiene todo bueno pues muchas gracias por ver el vídeo si os gusta y lo vais a hacer darme like y comentarme y bueno disculpadme ya sabéis que soy nueva en esto que este es el segundo o tercer vídeo que grabo no sé en qué orden los veréis depende de cómo los vaya viendo yo y bueno pues eso todavía la colocación de la cámara entrecortarme a veces al hablar la edición de los vídeos vamos que no soy experta lo que sí os digo es que las recetas están riquísimas así que probarlas gracias por seguirme suscribiros y darle a like adiós también quería mandar en este vídeo un fuerte abrazo a Nati Manzaneque que ha sido su santo el día 25 un besazo Nati y muchas gracias por seguirme adiós guapa a Nati Manzaneque